Hola amigos y amigas, en el vídeo de hoy no os traigo nada ni de maquillaje ni de manicura ni de nada, el cojín para la espalda. Resulta que nos pasamos muchísimas horas delante del ordenador, hay personas que conduciendo le duelen la espalda, porque no nos sentamos bien, siempre estamos hechas hacia delante y tenemos que tener la espalda recta. Entonces digo, yo que lo había visto, he dicho un cojín para la espalda. Y os quería compartir con vosotros y con vosotras porque es que lo veo bien para todo el mundo. Y aquí os lo enseño. Este es el cojín. Como veréis, tiene la forma aquí curvada, que es la forma de la espalda, es de rejilla, que viene muy bien, porque por ejemplo, en verano así, que hace calor, pues por aquí transpira y va muy bien. Luego tiene aquí como unos puntitos, que yo os lo enseño, que a mí me daba la sensación de que se me iban a clavar, y no, es que te dan hasta como masaje. Y por supuesto, va genial. Y lo mismo también, va en rejilla, entonces no se clava nada, absolutamente nada. Luego, por la vuelta, veremos que tiene una goma. Con esta goma lo podemos adaptar, pues, a una silla o en el coche y todo. Este cojín para la espalda, que casi me doy en la cara, lo compré en Amazon. Cuesta sobre 8 euros y pico. Por ese precio, merece la pena. Yo os puedo asegurar que llevo con este cojín como dos o tres días, y en otro la diferencia de que yo me siento y estoy totalmente recta. Con lo cual, lo veo totalmente recomendable. Y quería compartir con vosotros o con vosotras este producto que me parece que va genial. Si os ha gustado, o tenéis que hacerme un comentario, o si queréis saber el modelo, en fin, lo que queréis saber en comentarios. Si os ha gustado, y hasta el siguiente vídeo. Chao.